Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy vengo con otro volumen de No Volvería a Comprar que a mí esto realmente, pues estos vídeos, pues... a mí me gusta mucho verlos, pero grabarlos no tanto porque son cosas que no me han salido bien, por decirlo así y me gusta mucho compartir mi opinión sobre todo para que vosotras no caigáis en comprarlos porque por lo menos mi experiencia ha sido bastante negativa y yo creo que son bastante útiles, pues eso, para ya, digamos, tener una opinión después de utilizarlo bastante tiempo una opinión bastante formada y yo por lo menos cuando veo ese estilo de vídeo yo ya veo, cuando llego a la tienda, digo ah no, que fulanita dijo que este producto no tal y yo ya pues me contengo un poco y ni lo compro, vamos porque no voy a ser tan tonta de ir a coger un producto que he oído malas críticas de este vídeo y os voy a enseñar tanto cositas de maquillaje como cositas para la piel o cuidado de la piel para las uñas y también un utensilio que es una brochita, ¿vale? un pincel en este caso bueno, pues voy a empezar primero de todo por cosas de maquillaje, por ejemplo os voy a enseñar un producto de maquillaje que la verdad que últimamente estoy bastante... no enfadada tampoco con esta marca porque no estoy enfadada lo único que estoy dejando de comprar básicamente yo creo que hace muchísimo tiempo que no compro máscaras sí que compro y voy a seguir comprando porque me gusta mucho y es la marca Essence que a mí personalmente cada vez me gusta menos pero las máscaras, cuidado porque la de I Love Extreme me gusta mucho, ¿vale? la negra con letras rosas la demás he probado alguna que otra y bueno, sí, están bien la waterproof también está bien que es la que es por fuera azul pero bueno, las máscaras dos salvaría y el resto la verdad que nada, nada me llama ya como no voy a engañaros, vaya bueno, pues tengo esto que es una base, ¿vale? un maquillaje que esto no sé cuándo lo compré pero el caso es que está todavía bastante lleno porque lo he utilizado tres veces contadas mi madre un día le dije, pruébalo tú a ver si a ti te gusta y que va vaya mucho menos porque ella también está acostumbrada a maquillajes de alta gama y esto, vamos ni de coña ella lo utilizó por probar un día que que vamos a hacer una vuelta y que va a ver, esto principalmente lo que digamos el efecto principal que yo le veo a esto o lo que hace básicamente mi piel es dejarla tal cual está pero no es broma, ¿eh? o sea no le da un tono más oscuro no no simplemente ni tapa imperfecciones ni unifica el tono ni nada o sea es que es una cosa súper rara os enseñaré un poco en la mano pero no sé este es el tumo el tumo, sí el tono 02 eh honey, ¿vale? miel que se llama así y yo realmente no sé qué estaría yo pensando cuando la compré porque en la tienda sí que me gustó tiene un formato así en la tienda me gustó pero luego en casa es que que va se queda luego después de al paso de una hora como a parches la piel muy rara es muy muy líquida muy la verdad que se extiende bastante bien muy cómoda pero esto es como si te aplicaras pues no sé cemento no sé no sé enseguida además se adhiera a la piel se oxida muy fácilmente y yo realmente no le encuentro a esto el el fuste ni nada la piel a mí en la cámara no lo sé pero aquí en la en persona se ha quedado exactamente igual que estaba lo único que la dejabas vamos a ver un poquito más suave de lo que estaba porque el aplicarle esto es lo único pero lo que es igual al el tono o tal para nada y de si la dejo un rato que la voy a dejar un rato no me la voy a quitar después de cuando grabe todo vais a daros cuenta de que se ha quedado por unas partes más lo voy a dejar ya todo aquí para que se se vea después de los minutos vais a ver después de un rato que se ha quedado en algunas zonas mejor y otras peor o sea que yo esto a mí que me lo expliquen porque a mí esto no me ha no me ha gustado nada de nada aquí hay una zona que con la luz no sé si se va a ver que ya está más rosada que otra así que yo pues no esta base a mí me ha entrangado o la marca es así o yo que sé qué no sé si es porque ha sido esta sola pero es un un cachandoño porque yo alguna vez me la he puesto para ir a trabajar o algo así que no quiera tampoco y muy arreglada porque yo si me voy a a salir o algo pues si me ha gustado una base un poquito más en plan de más factor o alguna que tengo por ahí de alta gama en mente pero bueno vamos que para ir a trabajar algún día me he puesto esta porque por ir un poquito maquillada pero al paso de la hora y pico tenía la cara fatal y diciendo no me la vuelva a poner la verdad la seguí utilizando por lo típico que vas a sacar a los perros te quiere dar algo en la carilla y tal pero por llevar la cara con algo vaya pero yo esto no me fío de esto ni yo por lo menos de Essence no voy a comprar más maquillaje porque porque no ahora ya se empieza a oxidar bastante se oxida muy rápido y el color cambia un montón se queda bastante más oscuro de lo que era al aplicarse y no yo esta un cerapio no me ha gustado nada el precio pues no son muy caras las de Essence no tengo ni idea 4 euros 3 con algo no creo que supere los 4 euros pero dinero perdido porque ahí está enterita más cosas de maquillaje también os voy a enseñar esta máscara está bastante borrada menos mal que se queda se ha quedado lo más importante que es la gama y la marca que es la de Mua esta la compré muy ilusionada en Maquillalia y es la Extreme vale la que es toda negra todo esto se ha borrado de estar en el cajón y bueno esta máscara la compré muy ilusionada porque alguna chica de por aquí había oído que le iba bien y que era súper barata yo no sé si esto costaba 2 euros y medio súper barata pero esto no hace absolutamente nada la estiña de negro sí pero nada de nada tiene un cepillo que a mí me gusta mucho este estilo pero pero no hace nada no a mí esto echarme cosas para luego desmaquillarme porque es lo único que hago me lo aplico no me gusta y me lo tengo que desmaquillar pues no esta me la compré hace ya perfectamente casi un año y en el cajoncito que se ha quedado y ahí está yo no sé qué voy a hacer con eso pero bueno ya digo lo he utilizado lo mismo que el maquillaje 3-4 veces y dándole una oportunidad dándole otra me la llevaba en el neceser por si me tenía que retocar y ni la miraba así que yo que va yo con MUA tengo alguna cosa que sí que le doy uso y que me gusta alguna sombra labiales los labiales sí que me gustan pero para ustedes así que esta no esta no la gusta lo que voy a enseñar es una BB Cream de Mercadona de estas que sacaron hace no sé cuánto dos años o así que yo en su día la verdad que la compré muy contenta yo no sé si la habéis sacado en algún producto compras o 5x5 que son favoritos a mí no me suena porque no me ha no me ha llamado esto tampoco o sea no le pondría muy mala muy mala nota la verdad el caso el caso es que no sé cuándo la dejé de utilizar porque ya digo la compré hace un año y medio no tengo ni idea se caduca los 12 meses y yo la si la tengo que seguir utilizando la utilizaré porque estas dos cosas que os he enseñado las voy a tirar porque no me sirve para nada esto algo me sirve pero no es todo lo que yo le pido a una BB Cream os voy a explicar yo cogí el tono oscuro pensando que me quedaría mejor porque lo compré en primavera que ya estaba morenita no sé el año pasado no sé cuándo fue yo creo que fue el año pasado y entonces una amiga mía tenía el tonito claro y un día le dije oye me la voy a probar porque a lo mejor el mío es el tono claro y me cogí el oscuro me la probé en su casa tal me maquillé y luego me di cuenta de que tampoco no era problema del color sino que no sé que me hace esto en mi piel que se me queda súper a parches cuanto más horas pasan peor porque se me va quedando en unas zonas bastante más oscuras que en otras y si ese día que me pasó dos veces me ha pasado que me apliqué bastante cantidad se me queda la piel máscara total si te aplicas poco no te sirve para nada porque no se te unifica apenas hay que repartirlo y al repartirlo tanto no te estás aplicando nada y en el momento que te eches un pelín más pero vamos yo te estoy hablando de un pelín de que abres y haces así una vez y ya está sacando lo justo pues si te echas esa cantidad que es lo normal en una base es imposible porque el efecto máscara fatal yo me veo en el espejo y digo fatal me siento que me la quiero quitar enseguida la habré utilizado pues alguna vez que otra porque suelo suelo darle uso para poderla quitar de medio y terminarla pero yo no la recomiendo porque de hidratación no le veo nada de hidratación porque se me queda de hecho la piel ya digo en zonas bastante secas y en otras zonas con bastante grasa cosa que no entiendo tendría que equilibrar o hidratar pero bueno precisamente da grasa donde no tiene que darla y reseca donde no tiene que resecar y el tono ni me va bien este ni me va bien el claro así que yo que queréis que os diga que no no me ha gustado nada la terminaré porque sí porque en cambio estos dos productos que os he enseñado antes no los voy a terminar porque no me ha gustado nada y no hago nada con ellos porque se me queda la piel realmente mal y con esta pues poco a poco la iré terminando mezclándolo con otra quien sabe a lo mejor hago eso porque está bastante entera así que no es plan el precio de esta creo que eran 5,50 si no subido seguro que hace que la tengo y no a mí esto no me ha no me ha gustado la verdad otra cosa también de Deli Plus que esto tiene muchísimo tiempo conmigo estos yo no sé si qué haré con ellos porque puede que los tire porque llevan en casa mucho mucho tiempo y aunque sea un maquillaje compacto que no se ponen malos enseguida enseguida no sé no me fío mucho esto duraba 24 meses lo tengo hace más de dos años sí cosas que pasan es el número 02 tostado yo creo que estos ya ni los hacen no tengo ni idea hace mucho que no le he hecho un ojo pero esto tiene la tira de tiempo bueno son los que se abrían así con su espejito aquí y aquí el producto dejé de utilizarlo básicamente porque me dejaban un tono súper naranja en la piel y se me resecaba muchísimo muchísimo la piel cosa que yo tengo la piel mixta y se me resecaba una barbaridad así que yo maquillaje de Deli Plus no creo que polvos desde luego no sé de este estilo no voy a comprar los de Sol si me gustan los tengo hace tiempo y eso si me gustan pero estos así no porque me resecan muchísimo muchísimo y no no me siento a gusto porque la piel se me queda un poco acartonada y ya digo que no tengo la piel seca así que tiene factor de protección del 10 que bueno se agradece pero aparte que el tono tan naranja también es verdad que no es problema mío porque si el tono no era el mío no tenía que haber cogido pero el problema del tono naranja es que se te queda me voy a poner el otro lado el tono es así y luego en la piel se queda bastante polvoriento yo que sé no lo veo yo que esto quede bonito para nada es muy muy polvoriento y en nada se te ha ido además y el tono pues no me no me ha gustado mucho y sobre todo es eso que ya tienen tiempo no sé no no es porque no me fíe porque no no huelen mal huelen bien pero sobre todo porque los tengo ya tanto en el cajón que si no les he dado todo el uso que se merecen pues es que no no ha funcionado la cosa no ha habido feeling bueno aquí la base sigue que sigue la verdad que sin cubrir aquí está vamos a dejar que pase un poco más de tiempo pero ya digo que que esa base a mí desde que la compré y me la empecé a aplicar en casa la de Essence hice muerta y enterrada bueno ahora os enseño otra cosa de Deli Plus madre mía Deli Plus últimamente está la verdad que de cama caída bueno os enseño esta base vitaminada de Deli Plus que esta tiene también tiempo en casa va por ahí tampoco está muy gastada y es un tratamiento que yo compré porque me dijo la chica de Mercadona que si tenía las uñas muy picadas muy desportilladas y se me rompían muy fácilmente que me la comprara esto creo que costa dos euros y medio de Mercadona de Lacas no he vuelto a comprar ninguna hace mucho porque no estoy nada contenta y esta bueno la cogí ya cuando de eso que vas con prisa y preguntas y te aconseja dígate esta me la llevé muy contenta pero chica yo lo que hago es la utilizo simplemente para dar una base y luego haya un color fuerte y tal para que no esté el color directamente en mi en mi uña pero yo esto seguí con las uñas fatal mucho tiempo hasta que compré el de Kiko el endurecedor de Kiko sí que me ha gustado muchísimo y esto yo no lo he visto nada pero nada o sea ni tenía la uña más bonita ni más el blanco más blanco ni se me quedaba más cuidada ni se me rompía menos es que no he notado nada pero nada así que yo pues no sé ya digo yo no la voy a tirar esta porque la voy a seguir utilizando pues eso para base y luego ya un esmalte pero eso de vitaminada y que me prometía tanto la chica que me dijo sí yo la utilizo y me va muy bien me deja las uñas bastante con un color así muy natural no hace falta que te apliques ningún color encima porque así te queda muy bonita bla 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 y además que me dijo que las tenía muy muy débiles ella y que con esto se le ponían muy fuertecitas pues nada se ve que me vendió la moto muy muy bien porque yo no he notado nada vaya pero nada de nada bueno otra cosita otro esmalte también siguiendo con esmaltes es este de Essence que ni siquiera yo creo que ya ni los hacen que es este de hace mil años mil años color and go que además que yo que sé cuántos años tendrá esto pero no la tira que es el número 48 meet me now que lo tengo hace tiempo y este color es muy mono está muy bien está fatal porque hace mucho que no lo utilizo porque no me duraba nada en las uñas este este formato de Essence los nuevos que tiene que son así una forma un poquito más de guitarra tengo alguno que otro y tampoco duran las cosas como son este bueno lo compré hace tiempo tiempo pero tiempo yo creo que tres años perfectamente y en su día me gustaba mucho tal tampoco le pedía mucho un esmalte pero es que la realidad es que esto no dura ni un día puesto o sea que yo de esto sí que va a la basura porque esto no se le puede dar uso ninguno y ya digo es que ni que te dure 24 horas un esmalte pues vaya si voy a la piscina evidentemente sé que no me va a durar el esmalte porque ahora estoy yendo a la piscina pero si no hago nada más que estar en casa y trabajar pues dime tú esto que le ha pasado para que no aguante nada en la uña es que no tiene sentido así que este a la basurita que va otra cosita que os voy a enseñar que en este caso es el utensilio famoso que os estaba hablando es de Kiko y es esto que es un pincel de ojos que está muy sucio perdonarme porque lo estoy lo estoy utilizando hoy para maquillarme y ya digo mira hoy lo voy a enseñar en un vídeo porque realmente me estaba haciendo muchísimo daño con él hoy ya y ya me ha hartado no me ha dado tiempo en limpiarlo lo seguiré utilizando claro porque me costó dinero no vamos a ser tan burratos de tirarlo pero esto la verdad que es una cosa horrible para el ojo lo paso fatal bueno pues es un pincel de Kiko es el 200 que lo compré en una oferta a 4,90 y algo porque estaba a mitad de precio y su precio normal yo creo que son 10 euros o casi 10 a mi me parece esto un robo pero un robo a mano armada y bueno el pincelito en sí es así de estos para difuminar que está bien así aparentemente lo ves y dices ay pues está bien está abiertito la forma justa para poder difuminar así en plan te has hecho una sombra y te la subes un poco te lo traes bien aparentemente está bien pero es una dureza lo que tiene este cepillo este cepillo no es que parece un cepillo la verdad de limpiarse de limpiar zapatos lo que tiene este pincel es una dureza increíble la punta es súper súper áspera tiene como si fuera esto yo que sé no sé qué esparto o algo es una cosa súper súper basta así que no a mí no me ha gustado nada tengo otro de Kiko solo tengo dos de Kiko que el otro es para delinear y es muy durito y me gusta porque al ser duro vas con más precisión pero este la verdad vale con el 50% de descuento que me costó pero esto además si lo compras en su precio normal es el robo del siglo ya digo y que va esto es duro como una piedra muy vasto para el ojo además que tienen que ser cosas bastante suavecitas que va no ese no no va a salir pues hasta aquí este vídeo de no volvería a comprar que ya digo que tenía bastantes cosas ya por decir dios mío no 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 compréis esto por favor tenía que recomendar o mejor dicho no recomendar estos productos para que no fuerais vosotras y picaréis como me pasó a mí y nada espero que os gusten estos vídeos también que creo que pueden ser bastante útiles para ya digo no caer en la misma rampa siempre os dejo mi Instagram mi correo mi Facebook todo todo en la cajita desplegarla y ahí me tenéis siempre para seguirme y nada nos vemos muy prontito cuidaros mucho y hasta luego chao